Cada plantecho está compuesto por 10 láminas de zinc calibre 26 de 12 pies de largo. Van más de 30 rastras cargando planes techos, cargando cocinas para la familia. Van dirigidos fundamentalmente para Bilwis, para cubrir la zona del litoral, que fueron duramente golpeadas, en la zona de Guaspán, en fin, todo el municipio y esa zona. Pero también van una parte para el triángulo minero para seguir reforzando los envíos que hemos estado haciendo. Hasta el momento, un poco más de medio millón de láminas de zinc se han enviado a la zona del Caribe Norte. También todo este trabajo está contribuyendo a seguir protegiendo a la familia. ¿Por qué? Porque en la medida que las familias tengan un techo, se van a proteger del intemperie, se van a proteger de la lluvia. Recordemos que en el Caribe las lluvias van hasta prácticamente el mes de febrero. Entonces, el invierno sigue. Entonces, hay que abonar a que las familias encuentren rápidamente sus condiciones apropiadas de vida. En esta oportunidad, el cargamento de láminas de zinc se traslada en 37 rastras que partieron este martes y miércoles. Con imágenes de Bernardo Joya, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!